Con el objetivo de dialogar y reflexionar sobre temas de preservación del medio ambiente, se realizó en Artigas el pasado sábado el primer encuentro regional de ONGs ambientalistas. La actividad se cumplió en el Centro Educativo Pedro Figari. Fíjese que estamos en Artigas en el primer encuentro regional, cuatro vamos a tener en lo que resta del año, promovidos desde la Red Uruguaya de ONGs ambientalistas, pero con el objetivo de dialogar y de reflexionar las organizaciones de la sociedad civil, conjuntamente con aquellos actores de gobernanza que son para nosotros a quienes estamos tratando de abordar, es el tercer nivel de gobernanza. Muchos alcaldes, vecinos de juntas municipales, asociaciones de vecinos, grupos de ONGs ambientalistas o no, se dan cita hoy en esta hermosa ciudad, en este precioso lugar, para conversar entre todos. ¿Cuántas cosas podemos hacer en conjunto? No estar los unos de un lado y los otros del otro, sino que hay lazos, nexos, caminos que debemos recorrer juntos. La gran preocupación de las organizaciones ambientalistas es el cambio climático que tanto se habla y tanto preocupa al mundo. ¿Ese sería uno de los temas principales por los cuales se están reuniendo hoy? Ese es uno de los temas en los que también hoy estaríamos abordando. Concretamente, ¿cuál es el proceso en el que nuestro país también está inmerso en relación a las contribuciones nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero? Que Uruguay, por suerte, no va rezagado en el pelotón de los países. Pero también el tema biodiversidad, también el tema de residuos que una y otra vez salen en cada una de las reuniones que se tienen, porque los seres humanos seguimos siendo quienes estamos perturbando de alguna manera el planeta en el que estamos viviendo. No estamos hablando de una conservación a ultranza, sí estamos hablando de que hay cosas que preservar y hay valores éticos, morales y sociales que deben estar incluidos también dentro de este ambiente que forma parte de lo que nosotros somos. ¿Uruguay, hoy por hoy, se suma a los países que no preservan y no cuidan el medio ambiente? Uruguay está haciendo grandes esfuerzos por preservar, pero por otro lado, también hay una consigna de desarrollo y de crecimiento económico que perturba ese tema de preservar el medio ambiente. Y está muy interesante que nos acompañen, porque hay una charla sobre biodiversidad que hay dos técnicos de la Dirección Nacional del Medio Ambiente, en el que están hablando de cuál es la estrategia para los próximos cinco años en el país, en la que la biodiversidad también tiene que estar incluida en esos proyectos de desarrollo. Y queremos saber de qué manera.